Buenos días, yo soy Ana Tejada y he querido hacer este video para mostrarles cómo se hace el agua de Jamaica, o por lo menos como yo lo hago. Para empezar, tenemos que los ingredientes acá, la canela, a mí me gusta lavarla, ustedes pueden coger una ramita, o yo he cogido aquí un poquito más, ahí dependiendo de la persona, cómo pueda usar la canela, si no la pueden usar, no la pueden poner entre sus ingredientes. Yo solo le pongo un anís de estrella, y 12, aproximadamente de 10 a 12 florcitas de la Jamaica. Esto se lo ponemos a, yo utilizo esta ollita que coge un litro y medio. Un litro son cuatro vasos aproximadamente, de estos así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí tenemos un litro, pero a mí me gusta echarle dos vasos más, hasta llegar a un litro y medio. No, no, no coge más agua. Bueno, luego procedemos a herver el agua. Cuando esta agua empiece a echar como burbujitas o a herver, entonces lo primero que le vamos a echar es la canela. El agua ya está hirviendo, por lo tanto, procedemos a echarle la canela primero y lo dejamos que le bajamos a lo más bajo. Para que el agua valga la redundancia al fuego, le echamos la canela, lo tapamos por unos 2 a 5 minutos. Mmm, esta canela huele sabroso. Bueno, ya pasaron los minutitos, el agua está un poquito roja por la canela. Luego le echamos el anís y lo dejamos allí un momentito nada más. Un minuto podría ser, más o menos. Bueno, ya pasó el minuto. Ahora le vamos a echar las florcitas de jamaica al agua. Y entonces lo tapamos y le apagamos el fuego. He dejado a modo de infusión las florcitas de la jamaica aquí por 10 minutos y entonces ya dio su color natural, color como rojizo. Y entonces aquí está la infusión de canela, anís estrellado o estrella y la jamaica. Bueno, a modo de conclusión del video, quiero aclararles que las personas que por algún motivo no puedan utilizar la canela pueden omitir ese ingrediente. Para las personas que podemos, aconsejo que por favor se lo ponga porque cuando este té, al no tomarlo con azúcar, la canela como que le da un dulcito natural. Y lo pueden tomar caliente o frío. Frío, quiero decir tibio. Y entonces, o al tiempo como le dicen. Bueno, otra cosa, el vaso, ustedes saben que un vaso tiene 225 mililitros, creo. Eso equivale a 8 onzas, exactas, 8 onzas. Y entonces, un litro tiene 4 vasos. Yo hago un litro y medio, por eso le puse 6 vasos. Entonces, ustedes lo pueden hacer como a ustedes más les convenga. Yo lo hago que me dure 3 días, para no estar haciendo todos los días eso. Entonces, me dura 3 días. Yo lo dejo reposar. Me tomo mi té caliente, después lo dejo reposar. Lo cuelo y lo tengo en un pichel. Y entonces, aquí como hace frío, puedo tranquilamente dejarlo en la mesa o no se me daña. Pero si ustedes viven en una zona un poco caliente, creo que sí, la nevera les funcionará. O sea, quiero ver. Y nada, disfruten su tecito o su infusión. Ustedes verán el cambio en su cuerpo. Es diurético. Ya les, como les escribí allí, es una infusión diurética. Y ayuda también a ir al baño. A mí me ha ayudado mucho. Bueno, y a seguir el reto. Empezamos el lunes. Que disfruten. Bye.